Zonas extraordinarias Escuchen algo Me enviaron a pintar esta greca Con copos de navidad Fueron estos Y estas Estas hojistas de También de navidad Con unos sherry ahí Lo que hicimos fue Que lo imprimimos así En hoja de papel Y luego Le hicimos un transfer En papel vegetal Ustedes podrán ver Y Con papel carbón Lo hemos transferido A la greca Miren que bien quedan Transferido Inicie pintando el primer copo Aquí le vamos a hacer Dos copos más Y luego entonces En esta parte de abajo Le vamos a dibujar Esta otra hojita Estamos en el proceso Vamos a utilizar pintura blanca Vamos a utilizar un pincel light Sumamente pequeño Que Miren ahí Pequeñito el pincel O sea, no tiene que ser el pincel pequeño Sino las cerdas Que sean Fina Y pues con la pintura blanca Hemos iniciado Pasándole nuestro pincel Y así va quedando Y así va quedando El trabajo Ya ustedes saben Vamos a dar continuidad Y cuando Estemos más avanzados Seguimos Mostrándoles Miren Miren mi persona Es extraordinaria Así vamos Con la pintura Ya hemos iniciado El segundo copo Claro Que le vamos a dar Otra mano de pintura Para que se Perciba mejor Quise mostrarle Que aún todavía Como le hemos dado Solo una mano Por eso no se No se ve muy bien Pero quise mostrarle Ya le hicimos Las hojitas de navidad Ahora estamos Trabajando Con la otra parte Ya la transferimos Entonces Estamos procediendo A pintar Trabajando 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Le vamos a dar otra mano para que selle mejor. Luego continuamos. Aquí, estas cerecitas las hacemos con un dorado. De esta manera, que así nos quedamos perfectas, con una bora de un lápiz. Ya le hemos dado dos manos a las pojitas de la greca. Ahora vamos a hacer los arabescos. Hemos elegido este pincel line, con unas celdas bastante grandes, para hacerlo arabesco. Regularmente ponemos la pintura a modo de tinta, pero esta yo la quiero un poquito más gruesa, para poderla marcar bien. Aquí no se, no se figuran muy bien los arabescos, porque, como la greca es de metal, es un poco incómodo para que se selle. Porque como la pintura es acrílica, pero la dejamos así, y luego entonces le damos otra mano por encima, de manera muy cuidadosa. Ya lo hemos marcado. Le damos otra mano cuando selle, cuando seque. Miren, mi persona es extraordinaria. Así quedó la greca pintada. Ahora lo que procedemos es, a darle este brillo, por encima nada más de la pintura que hemos hecho, para que se selle. Espero que le haya gustado. Como le había dicho, por favor compartan mi video, denle like y suscríbanse a mi canal. Muchas gracias, un abrazo. Chau. 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 Chau.